Con la presidenta, también, con María Beteta, con muchas caras conocidas, pues estar aquí para presentar el programa de actividades para personas mayores, donde, pues nuevamente, pues no volvéis a sorprender, ¿verdad? Porque hablamos de una programación con muchas novedades, donde, pues esperamos que participen alrededor o más de 6.000 personas, ¿verdad? Hablamos de actuaciones que, como saben, están enmarcadas en el primer plan de acción de ciudades amigables, con las personas mayores 2022-2025, y tienen como principal objetivo favorecer una mayor integración de todos nuestros mayores en su entorno, sobre todo con el objetivo de fomentar su autonomía y su autocuidado. Pero, al mismo tiempo, queremos aprovechar para prevenir el aislamiento, esa soledad que no queremos, que ningún mayor, que nadie se quede solo ni se quede sola, y que las situaciones de deterioro, que, desgraciadamente, con el paso de los años, van desencadenando en esa salud física que se va viendo mermada, y la psíquica, pues sea aún menor con la ayuda de la Concejalía de Servicios Sociales. Y para lograr lo que vamos a hacer, pues hemos programado actividades, servicios domiciliarios y programas de voluntariado. Todo ello lo ponemos a disposición para que sigáis estando activos, física, mental y socialmente. Hemos programado una amplia oferta, con numerosas actividades, pero para todos los gustos, para todas las necesidades. Se van a desarrollar de enero a junio, y se van a extender, muy importante, por todo el término municipal de Cartagena. Porque Cartagena no es el centro de la ciudad. Cartagena son sus pueblos, y Cartagena son sus barrios. Así que, dentro del programa que presentamos, tenemos 32 cursos y talleres que se van a desarrollar en La Milagrosa. Para explicar el resto de la programación, voy a ceder la palabra a mi compañera, a la concejala, que yo sé que todos adoráis por su grandísimo trabajo, con su grandísimo equipo que la respalda, la concejala de Servicios Sociales, Mercedes García. Muy buenos días, es mi nombre. Y, bueno, voy a continuar explicando ese gran programa de actividades que, como siempre, el equipo de mayores de la concejalía se le van a los sesos para mantener y para innovar y para presentar cosas nuevas. Y, además, queremos destacar, como un poco más novedoso, a través de las coordinadoras sociosanitarias y dentro de la Estrategia de la Soledad, que están previstos unos talleres de las emociones que van encaminados a detectar y a prevenir situaciones de soledad no deseada, como bien ha comentado Ana Belén, que es algo que tenemos trazado en la línea de actuación de la concejalía desde un tiempo acá. Y que no podemos abandonar, porque sabemos que es una realidad, que está ahí y que tenemos que luchar contra ella, que es responsabilidad nuestra luchar contra ella. Luego ya tenemos un capítulo de, digamos, celebraciones que se han ido poniendo, pues, como mínimo, una por mes, para no perder el ritmo y para que no decaiga, para que esto no decaiga. Empezamos en enero con una actividad intergeneracional. Esto es otra de las cosas más novedosas de la concejalía, el haber descubierto la riqueza que proporcionan todas las actividades intergeneracionales. Haber descubierto que los mayores se vuelcan con los jóvenes, que los jóvenes están encantados con los mayores, que se enriquecen mutuamente y que, bueno, son unas actividades que no se puedan abandonar, es que hay que intentar ir promocionando e ir multiplicando día a día. Bueno, pues tenemos el concurso de fotografía intergeneracional que ya se ha hecho, que ha sido un éxito y que, bueno, este año se repite. En febrero, San Valentín, que, bueno, no va a haber ni baile ni nada de eso, va a haber simplemente una serie de actividades, taller de reciclado, un aula de gestión de emociones, en torno a San Valentín, porque los clubes, digamos, están más volcados en el carnaval. Llevamos unos años que los clubes se han retraído mucho con el tema del carnaval. Los mayores no se atrevían a participar, a todo lo que implica participar en el carnaval y este año, digamos, que se ha revitalizado. Entonces, el día 17, tenemos la 17 de febrero, la fiesta de carnaval de mayores. Entonces, como digo, hay un nuevo empuje este año y también una disposición a participar al día siguiente en el desfile del carnaval. O sea, aquí no se achanta nadie. Hay que desfilar, se desfila. Y, además, el desfile grande, no en desfile pequeño, no en formato pequeño, en formato grande. Se está trabajando con una temática muy bonita que imagino que va a ser una sorpresa por todos lados. Érase una vez, entonces va a ser, bueno, me imagino que los clubes nos van a sorprender como siempre y vamos a disfrutar muchísimo con ellos. En el mes de marzo tenemos, por un lado, el Día de la Mujer, que se harán actividades relativas a ellos, con unas jornadas de formación y sensibilización y que se van a tratar en torno al tema los mayores y los medios de comunicación. Durante el mes de abril, muchas actividades intergeneracionales se han concentrado ahí. Colaboran con nosotros la UPCT, ISEN, que viene ya colaborando mucho tiempo, y el IES Mediterráneo. El día 29 de abril, en concreto, es el Día Europeo de la Solidaridad Intergeneracional. Entonces, ahí irá la exposición de fotografías de las que he hablado antes, un taller intergeneracional de petanca, los jóvenes están descubriendo la petanca y los mayores encantados con que los jóvenes jueguen a la petanca, una visita al Centro de Interpretación de las Salinas de San Pedro, en fin, varias actividades intergeneracionales con motivo de esa celebración. Y también, en el mes de abril, a finales de abril, será la exhibición de bailes de salón, que, como ya sabéis, es una actividad que venimos haciendo desde hace, no sé, cuatro años, que no abandonamos ni siquiera en pandemia, que se hizo online en tiempos de pandemia, que los mayores no han querido abandonar desde que la empezaron y que, bueno, cada vez tiene más éxito porque están encantados, porque es que vas a cualquier actividad y los ves allí bailando y bailando y bailando y no se cansan de bailar, lo cual lo entiendo perfectamente. Además, con un aliciente este año también novedoso, y es que también van a participar los jóvenes en esa exposición con el módulo de animación del IES Mediterráneo que mostrarán bailes actuales, lo cual va a ser un contraste muy bonito porque los mayores, porque sí, el bal, el paso doble, el tango y los jóvenes con lo que ellos saben hacer. En mayo, después de estos años de pandemia que tanto nos han reclamado, sobre todo el año pasado, los mayores, por qué no se hace, por qué no se hace, volvemos a la convivencia de todos los clubes de mayores, con lo cual, bueno, pues aproximadamente unas 700 personas se juntarán en el campamento de los Urrutias, como se ha venido haciendo, que allí hay espacio para 700 o para los que haga falta, y bueno, pues esperamos, por lo mismo, que después de estos años de no poder hacer, pues con unas ganas locas todo el mundo, pues imagino que va a ser un éxito total. Ahí habrán, pues, actividades variadas, de juegos de mesa, baile, en fin, de todo. Y una paella, por supuesto. Y ya en el mes de junio, para terminar, se hará, se celebrará el Día Mundial contra el Abuso y Maldrato de la Vejez, que es en junio y será en junio. Entonces, hay una marcha prevista por distintas calles de la ciudad con el tema por el buen trato hacia los mayores. Además, no nos olvidamos de los mayores que disfrutan con el senderismo, puesto que es una de las actividades mejores que se pueden realizar. Y para ello, pues, la asociación Senda Senior, desde que la descubrimos y nos descubrieron, pues lo mismo, tenemos ahí una relación fantástica y han programado, pues, unas 50 rutas. O sea, que el mayor que no quiera estar sano y practicar ejercicio es porque no quiere, vamos, porque medios tiene de todos tipos, ¿no? Los miércoles de marcha, los paseos saludables, es decir, están pensadas a todos los niveles, para los que más marcha, los de menos marcha, los que caminan menos, los que van con bastón, los que caminan más, lo que haga falta. Yo creo que hasta con andador, si hace falta, se pueden hacer, ¿no? Y, bueno, y para terminar, nombrar a todas las personas que quieran compartir su tiempo libre a través de los programas de voluntariado. O sea, son muy importantes, el voluntariado es muy importante en todas las facetas. Desde este ayuntamiento se realizan programas de voluntariado en distintas concejalías, pues, en juventud, en mayores, en distintas concejalías. Y, bueno, pues, nombrar los programas que tenemos, como son el programa de acompañamiento, tanto presencial como telefónico, que se inició en la pandemia y no se ha abandonado, puesto que los mayores no quieren, y los jóvenes tampoco, no quieren dejar este programa y los que participan en él. El baúl de la experiencia, con los mayores que nos transmiten su experiencia a otros mayores. Y el de vivienda compartida, que, como sabéis, es un programa maravilloso para que un mayor pueda convivir con un joven, no esté solo, no viva solo, el joven tenga dónde estar, dónde vivir, y se hagan acompañamiento mutuo. Todo esto estará colgado desde hoy ya en la web del ayuntamiento. Y, bueno, los mayores ya saben el procedimiento a seguir, porque imagino que las actividades ya están en marcha, y me imagino que algunas con listas de espera y con números cerrados, ¿no?, que no se habrá podido mantener todo. Pues lo mismo que ha dicho Ana Belén, agradecer al equipo de mayores, que sois geniales, que os matáis y que eso se nota, y agradecer a todos los clubes la respuesta, porque realmente es que estamos hablando de mucho, de un volumen humano muy importante que moveis, y que, bueno, que están ahí siempre dispuestos a lo que sea, a participar en todo, a colaborar en todo, con ese espíritu que los caracteriza, que, bueno, ojalá dure mucho tiempo y se pueda seguir realizando durante mucho tiempo. Así que muchísimas gracias a todos. ¡Gracias!